Sé feliz no porque todo sea bueno, sino porque puedes ver lo bueno en todo. No busques enamorarte de algo perfecto, porque morirás sin conocer el amor. Enamórate de algo sencillo y con tu amor haz lo perfecto. La amistad no se trata de quien vino primero o quien te conoce más tiempo, se trata de quien llegó y nunca se fue. Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa.